En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría a través de un taller plantea capacitar a cónsules guatemaltecos que trabajan en México y Canadá para que velen por los derechos de los migrantes especialmente. A diario alrededor de 300 guatemaltecos dejan el país y al menos 75 de ellos son deportados, señaló el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque. Además mencionó que esta cifra ha disminuido en los últimos años, sin embargo los derechos de los migrantes son frecuentemente violados, por lo que los cónsules estarán al pendiente de que las autoridades migratorias les den un trato digno. Al venir a Guatemala y ser deportados son dejados en condiciones y muchos de ellos adolescentes de absoluta vulnerabilidad y son incluso tomados por bandas de crimen organizado y sometidos a delitos como el de trata. En cuanto a los menores de edad, en su mayoría son deportados cuando intentan pasar la frontera de México hacia Estados Unidos. Por ello el vice ministro de Relaciones Exteriores, Oscar Padilla, explicó la importancia de mejorar las condiciones de vida en los menores. Nosotros que vemos los números y que atendemos a esos niños, niñas y adolescentes tanto en México como en Estados Unidos podemos reportar que la crisis continúa, que la migración no se ha detenido. Tres veces por semana llegan 225 niños y adolescentes no acompañados, quienes son deportados vía terrestre. En el albergue de menores repatriados de Quetzaltenango se encuentran 6.200 de ellos. Pruna Guatemala en Paz, Lourdes Batres y Luis Acché.